Bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos donde nos habíamos quedado y un streamer solamente mil que digo yo que me va a venir bien para comprarme los pantalones que me quiero comprar. Entonces me va a venir bien. Me va a venir bien. Me va a venir bien, yo creo que sí. Queda un poco raro ir por la calle sin camiseta. Queda un poco raro, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Se lleva bien. Se lleva bien. Vamos a ver. Oye, ¿no tiene pantalones cortos esta chica? Pero por qué no. ¿Dónde se los ha dejado? ¿Dónde están los pantalones cortos? Casi vi. Ah, no puedo creer que Jenny McCartney nos haya dicho a Robin y a mi padre. Ya a mí que en la máquina del tiempo ha sido destruida. ¿Qué? ¿Eh? Pues sí, el doctor está trabajando en ella. Significa que existe. Ah, interesante. Una fotito. Y así ya pues terminamos de subir la vista. Ahí estamos. ¿Me das una misión? No, por el corazón no se ha hecho entero. Qué bien. Qué bien. Me ha faltado nada, ¿eh? Me ha faltado nada para que suba ese corazoncito ahí. Corazoncito de melón. Hay que entregar la caja de recuerdos también. Voy a ir como en Dina Gianni. De tienda en tienda y tiro porque me toca. Voy a comprarme unos pantalones cortos, por favor. No, aquí. Dejanos cortos. Pues mira, me los compro. Son un poquito caros, la verdad, pero tampoco está tan mal, ¿no? Ah, después me los pongo, sí. Mientras tanto voy a ir así. Que hace calor. Hace calor. Voy a ir así que hace calor. Y tengo que coger el metro para irme a la zona de la playa, ¿vale? Para darle a la mujer su caja de recuerdos. Porque hay que dársela. Entonces voy a ir allí un poquito a la playa. Y la mujer debería de estar o en la peluquería o en la cafetería aquella, ¿no? Podría ser también. No lo sé, no lo sé. Vamos a comprobarlo. Vale, no hay nadie. Nos vamos. Bueno, podría hablar con Lafayette porque también hay que subir la amistad con él. Entonces puedo hablar con él para subir la amistad porque yo quiero ver qué tiene en ese sótano, ¿no? O la trastienda. Me da igual. A ver. Hola, Mick. Ya está. Solo hola. Pero nos hacemos una foto. Lafayette. Venga, listo. Y sube el corazoncito más. ¿Tengo algo para regalarte? Te puedo regalar. Yo qué sé. Toma, Lafayette. Espero que te guste, de verdad. ¿Esto es para mí? Sí. Espero que te guste. Gracias, lo guardaré en mi trastienda. Vale. El corazon no ha subido, tío. No ha subido ese corazon. ¿Cómo que no sube? Nada. Compraré, yo qué sé, comida. A lo mejor con comida sí que sube. No lo sé. No lo sé. Es que no sé comprarle, sinceramente. En fin. Vaya tela. Vale. Me falta la mujer. Que le tengo que dar a su caja de recuerdos. A ver dónde está. A veces me la suelo cruzar por aquí. O a veces está aquí dentro también. Pero ahora mismo... Ah, puedo mirar con el teléfono también para ver dónde... Ah, vale. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Perfecto. Señora, no se levante como la última vez, ¿vale? No es necesario. Tu, 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 tu. Ahí se levanta. No, no, no se levanta. O sea, ¿está? ¿Perdona? Eh... Bueno, da igual. Da igual. Eh... Vaya, tiene hasta fotos mías. Gracias, jovencito. Ten tu obsequio mi vitrola para que puedas escuchar música en tu casa. Oh, muchas gracias. Vale, voy a hablar con Joy. A ver, ¿sabes alguno de estos días va a... Hostia. ¿Qué dices? Esperemos que no, ¿no? A ver, una foto a tres, por favor. Una foto a tres. Una foto a tres. Vale, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Si le puedo regalar lo de la música, se lo puedo regalar a Agatia, ¿no? Por ejemplo. No sé, digo yo. Podemos entrar en el barco. Podemos entrar en el barco. Podemos entrar en el barco. ¿Qué dices? Venga, 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 venga. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. No lo sabía. Solo te hablaré si me entrevistas. Pues eso quiero. Eso quiero. Una entrevista. Te vas a caer muerta de lo bien que va a salir esto. En serio. Ahora es cuando fallo todo. Ahora es cuando fallo todo. Voy a intentar que no, ¿eh? Voy a intentar que no, pero... Todo puede ser, realmente. O sea, yo me leo aquí a hablar, a hablar, a hablar y empiezo a fallar, a fallar, a fallar. O sea, es que puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Entonces, bueno, voy a intentar que no pase eso. Pero yo si me pongo aquí a hablar, la lío. Pero mucho, ¿eh? Muchísimo. Vale. Ah, ya está. Ah, qué bien, qué bien. Guardamos el vídeo. Lo guardamos. Vale, ya voy a hablar contigo. Gracias. Al fin la ciudad sabrá de mí. Será más fácil encontrar lo que estoy buscando. ¿Sabes? Mis fans no paran de regalarme juegos. Parece que es algo muy tradicional por aquí. Así que, siguiendo la tradición, acepta... Ah, mira qué bien. Me regalan un juego. Interesante. Ya nos hacemos una foto, ¿no? Para variar. Podría saber mirar la cámara, ¿eh? Espera, espera, espera. Vamos a hacerlo mejor. Mira ahora. Por cierto, hay un pen por aquí y no lo veo. Ah, encima de la mesa. Está allí. Allí está. Vale. Venga. El gran golpe. Qué lol, ¿no? No sé. Bien. Vamos a cogerlo. Tú, 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 tú. ¿Y tú qué me cuentas? A ver. Ahora que serás parte de mi agencia, debes cuidar... Ah. Venga, sí, reina. Sí, 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 sí. Por una máquina. Prefiero ahorrar ese dinero para decorar la agencia. Venga, vale, sí. Lo que tú digas. Lo que tú digas. O sea que el barco es esto. No está mal, ¿eh? Me gusta. Pero me esperaba algo más. No sé, me esperaba algo más. No sé, no sé, no sé. ¿Te puedo regalar esto? Me lo va a tirar en la cara, ¿eh? Me lo va a tirar en la cara. ¿Esto es para mí? Sí. Gracias. Supongo que tengo sitio en billate. No le ha gustado, ¿vale? Me voy. No le ha gustado, no le ha gustado. ¿Qué hago si no le gusta? ¿Cómo mola? O sea que ya puedo venir al yate. Oh, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. No lo sabía. A ver, sí que sería que podíamos entrar en el yate porque tenía el botón dorado. Bueno, el botón de oro, mejor dicho. Vale, entonces ya sería que podíamos entrar en el yate. Pero, claro, tenía que ser en otra estación del año. Entonces, obviamente, pues, no pudimos hacerlo. No pudimos hacerlo. No pudimos hacerlo. Bueno, ya me voy acercando más a conseguir las... Hostia, no he hecho lo de Gianni. A ver si me da tiempo, tú. A ver si me da tiempo. Que se me ha olvidado. Ah, qué mal. Esperar, ¿puedo hablar con Clara aún? O ya no está. No, ya no está. Ah, qué mal, qué mal, qué mal. Gianni también ha cerrado. Pero no sé si de fuera puedo hacerlo. A lo mejor sí o a lo mejor no. No lo sé, voy a probar. Pero si me había olvidado por completo, ¿eh? Madre mía. A lo mejor me desmayo ahora y todo. No puedo hacerlo desde aquí fuera. No puedo hacerlo. Bueno, no sé si puedo mañana. No lo sé, no lo sé. No sé si la tendencia aguanta hasta mañana. Qué despiste. Bueno, voy a ir a casa primero. Y luego vamos a mirar qué es lo que podemos hacer el siguiente día. ¿Vale? Aparte que me tengo que cambiar los pantalones. Por cierto, tampoco sé cómo me van a quedar esos pantalones, ¿eh? No lo sé. Anda, hola. Me he encontrado este violín perdido entre los instrumentos de una tienda. Es de mi ciudad. Lo vi y quise que lo tengas. Un abrazo. Oh, qué maja. Vale, vamos a cambiarnos los pantalones. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, quedan un poco en plan bañador, ¿no? No sé, eso es lo que parece. Pero bueno, ahora podemos ver el tatu de la pierna, ¿no? Sí, ahí se ve. Tú, 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 tú. En fin. Vaya tela. Vale, veamos. Cositas, cositas, cositas. Vale, tengo que seguir subiendo la amistad con Clara, con Fiji y con Katia. ¿Vale? Porque si no, pues eso. No voy a poder hacer las cosillas. Misiles secundarias no tenemos. Y en amistades tenemos estas tres cosas. Encuentro los planos. Que aún no sé dónde están. Pero bueno, ya lo buscaré. Tengo que buscar también esto. Claro. Y el objeto perdido del capitán. Que también lo necesito, que no sé dónde está. Pero bueno, ya nos hemos quitado unas cuantas misiones de en medio, ¿eh? Unas cuantas misiones. Y luego nos faltan las principales. Que bueno, que no está mal. Tenemos tres códigos, así que... Guay todo, ¿no? Guay. Creo que... No, tenemos dos, dos, dos. No, tres, dos, dos. Sí, tenemos dos. Porque uno está aquí dentro. Exacto. Y el otro lo llevo yo encima. Vale, vamos a guardar esto también. Y ahora le damos al aceite y se ordena todo. Y esto también. Venga. Listo. En fin, hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis lo que siempre os digo. Dejad un like, compartir. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Ya cuidarse.